Dios le bendiga y Dios le bendiga de una manera muy especial. Bienvenido a nuestro canal de YouTube, Evangelista Willy Pavel. Suscríbase y active la campanita para que le lleguen siempre las notificaciones de lo que estamos subiendo en nuestro canal de YouTube. Hermano, en este canal usted va a ver campaña de liberación, va a ver campaña evangelística, va a ver mensaje de edificación y también va a ver momento de oración. Bueno, estamos aquí hermano porque ya acabamos de ver un informe de Juan Carlos Harrigan donde se estuvo expresando de lo más profundo de su corazón con la muerte de Tim y Joshua. Él dice que es lamentable el caso, es lamentable, pero que también dice que tenemos que ser conformes con Dios. O sea que Dios determinó de llevárselo. Dios determinó de llevárselo y tenemos que ser conformes con Dios. Así mismo lo expresó él, aunque deja un vacío, eso deja un vacío en él. ¿Por qué? Porque Juan Carlos Harrigan fue un fiel seguidor de Tim y Joshua. Como yo se lo estuve diciendo en el video que ya subimos, que Juan Carlos Harrigan fue un fiel seguidor de Tim y Joshua. Yo se lo dije a ustedes que yo no hablo por hablar. ¿Por qué? Porque yo acá en República Dominicana siempre veo los mensajes de Juan Carlos Harrigan los años muy atrás, hace muchísimos años atrás. Y él siempre mencionaba a Tim y Joshua. Y ahora Juan Carlos Harrigan en su comunicado que tiró en Facebook lo mencionas a Tim y Joshua y dijo cómo lo conoció. Él dijo que él vio un video de Tim y Joshua en el año 2003 y eso impactó la vida de Juan Carlos Harrigan. De manera que él le dijo al Señor que quería ser como Tim y Joshua, quería buscarle la presencia de Dios, quería buscarle la unción del Espíritu Santo, quería buscarle la llenura, quería ser saturado con el Espíritu Santo, hermano. Y él se decidió a buscar la presencia de Dios y Dios lo ha llevado a niveles muy poderosos, dijo él. Aunque no tal vez al nivel de Tim y Joshua, pero sí lo ha llevado a un nivel muy lindo. Gloria al Señor. Y hermano, gloria al Señor, se expresó muy fuerte, muy fuerte se expresó, se expresó muy lindo, Juan Carlos Harrigan de Tim y Joshua. Él estuvo hablando de uno cuantos personajes, lo cual yo también le hablé a ustedes, porque la gente ve a Tim y Joshua operando en ese nivel, pero la gente lo que no sabe es que la inspiración de Tim y Joshua fue un predicador que hubo en los años 50 y 60, llamado Asa Alonso Allen. Asa Alonso Allen está en YouTube, ya lo están subiendo a YouTube a blanco y negro su video. Ustedes ponen en YouTube dos A, o sea, una A, un punto, otra A, un punto, y Allen con doble L. A, A, Allen. Hombre, qué hombre de tanta unción, hermano. Ese señor Asa Alonso Allen fue un jovencito que Dios lo sacó del alcohol, porque en su casa había una fábrica de alcohol, y desde ahí lo sacó Dios y lo llevó para las naciones de la tierra a predicar la palabra del Señor. Miren, mis hermanos, y yo me quedo como impresionado. ¿Por qué me quedo impresionado? Porque el mismo ministerio de Tim y Joshua es el mismo ministerio de Asa Alonso Allen. No hay ni una sola variación, hermano. Asa Alonso Allen era un hombre tremendo, tremendo, tremendo. en milagro. Dios lo usaba en milagro de una manera poderosa. Asa Alonso Allen daba comida a los pobres. Asa Alonso Allen ayudaba a los necesitados. Y al hablar de estos ministerios, uno humano siente como la presencia de Dios. Hermano, en estos últimos tiempos, estuve diciendo Juan Carlos Harrigan, porque lo dijo en el comunicado, que se van a levantar muchas personas que lo que hacen es nada más crítical. Míreme, Juan Carlos Harrigan estuvo diciendo algo que se lo voy a explicar para el que no lo entendió. En Colombia, a lo que nosotros le llamamos cubeta, en Colombia le llaman balde. Bueno, la Biblia le llama cántaro, donde usted saca agua, cántaro. No sé cómo se llamará en otro país, pero en cada país me imagino yo que tendrá su nombre. Yo sí sé que acá se llama cubeta. Gloria al Señor. Entonces, en los tiempos antiguos, aquí en República Dominicana, la mayoría de esas cubetas la hacían de madera, era. Y como en ese tiempo no existía lavadora, usted cogía una cubeta, dos cubetas, una la llenaba de agua, le echaba jabón y lavaba la ropa, y otra con agua limpia, echaba la ropa en la otra cubeta, que en ese tiempo le llamaban batea, porque eran desmadera. Batea se llamaba. Y usted lavaba en su batea y le echaba en la otra batea y le enjuagaba y después la ponía al sol. Entonces, cuando usted ve a la orilla del río, veía muchas mujeres o muchos hombres también lavando en este tipo de balde o de cubetas que hoy en día se llama en mi país, que en ese tiempo le llamaban batea, porque era hecho de madera. Gloria al Señor. Hermano, entonces, muchas veces usted no tenía batea, porque tal vez no tenía la posibilidad de comprar uno o porque se le dañó en ese tiempo. Y hay alguien al lado suyo que tiene una batea que no la está usando. No está usando esta batea. Y usted le dice, préstame la batea para yo lavar mi ropa porque no tengo batea. Y él te dice, no, no te voy a prestar mi batea. Pero tú ni estás lavando ni exprieta la batea. Porque si tú no estás lavando en tu batea, tu batea a mí para yo lavar. Entonces, por eso es que en República Dominicana se sacó un dicho que dice, tú ni lavas ni prestas la batea. Queriendo decir, tú ni la estás usando ni tampoco la quieres prestar, porque si tú no la estás usando, préstamela. Eso pasa hoy en día con muchas personas que supuestamente se llaman cristianos entre comillas, vamos a decirlos así, que ni lavan ni prestan la batea. Gloria al Señor. ¿Y qué pasa? Que se han levantado muchos críticos a decir que Steve y yo se murieron de COVID, que Steve y yo se murieron de un infarto, que Steve y yo se murieron de un tumor y 50 mil cosas. No importa de lo que haya muerto, lo importante es que murió y esté en la presencia de Dios que ya venció, hermano. Y ahora le toca a usted y a mí vencer. Entonces, no simplemente eso, sino que los faltas de visión están turbados, no saben lo que es el mundo espiritual, son gente inmaduro, como los bautistas, los fundamentales, los reformados, gente que nada más lo que tienen la lengua es para criticar. Este es un hereje, Steve y yo son falsos profetas, Steve y yo eso es el diablo, Steve y yo se ve el seúl, pero a Jesús también se lo dijeron porque la gente no entendía bajo razonamiento humano el poder y no entendía en ese nivel que Jesús operaba. Entonces, Juan Carlos Ariga estuvo diciendo que así como murmuraron y le sacaron calumnia a Steve y yo un día también te lo van hacia ti, predicador que me esté escuchando y también me lo harán a mí. Eso dijo él. Eso es normal. Eso es normal. Porque hay gente que está en falta de visión. Y también tenemos que entender que detrás de estos ataques de los bautistas fundamentales los reformados es un celo que se esconde porque ellos jamás en toda la historia de su religión entre ellos se ha levantado un hombre que haya revolucionado el mundo como a Salonso Allen, como Cráter y Kulman, tal vez como Tibi Joshua, también Juan Carlos Ariga mencionó a Chamba, uno que le decían el Chambacha, oh, hombre, pero qué ministerio más poderoso es. el Chambache, gloria al Señor. Entonces, estas críticas siempre las van a ver. ¿Por qué? Porque es un celo militar que se esconde. Y entonces, hay religiones que nunca han podido crecer ni han podido provocar un avivamiento y lo que se la cogen es con tirapiedra. ¿Por qué? Porque ellos no pueden entender el nivel o tal vez ese poder o tal vez ese ministerio que esa persona tiene porque la doctrina que a estas personas le dieron fue una doctrina errada y lo encerraron en cuatro paredes y el día que él ve este ministerio como el de Tibi Joshua dice que un falso profeta. Porque él no puede entender eso. Su capacidad mental no le da para entender esto. Ah, pero sí. Entonces, yo me imagino que no leen la Biblia porque Jesús operaba bajo esto. Esta es mi mansión y este mismo poder en su ministerio. Entonces, hermano, esto me ha impactado este video de Juan Carlos Arrigan. Me ha impactado. Me ha impactado mucho. ¿Por qué me ha impactado? Porque empezó a hablar cosas que yo siempre le he hablado en mi video. Siempre yo he estado hablando de eso. De esos grandes predicadores de la YEL, gente que revolucionaron. Entonces, hermano, es como dice Juan Carlos Arrigan, que todo aquel que tú lo ve tirando piedra y ladrando y murmurando a Tibi Joshua, revísale su canal de YouTube, revísale su Facebook, revísale todo, todo, todas las redes, no sé cómo se llamen porque yo casi no tengo tantas redes sociales. Todas las redes sociales de él que no hace nada. no hace nada. Entonces, Juan Carlos Arrigan me impactó con la palabra que dijo que a quién le creo, al que está criticando que no tiene evidencia o al que está trabajando que tiene evidencia que aunque de 100 cosas que ha hecho, 99 hay buenas y en una sola se ha equivocado. ¿Por qué se equivocó en una sola? Por un desenfoque, por una confusión, el diablo lo atacó, vienen los bautistas, los reformados, los fundamentales, el diablo de Miguel Núñez, el diablo de Sugel Michelén. a estas únicas faltas de 100 que tuvo, hay 99 buenas y hay una sola mala. Esa mala la promocionan en el mundo entero para decir que fue un falso profeta. Pero usted agarra y revisa la vida de esa gente de los Sugel Michelén y Miguel Núñez. Esa gente no hace nada, esa gente, míreme, nadie lo quiere. Esa gente intentan hacer una campaña en un coliseo y nadie va ahí, nadie va a eso porque lo que saben que lo que son son murmuradores profesionales. Entonces, ¿qué pasa? Que como ellos saben que nadie lo quiere, tratan de buscar dinero haciendo un sobreesfuerzo para ver si pueden alquilar a una emisora, un canal de televisión para entonces mandar su veneno por ahí. Y de mil cristianos nada más se quedan 10 en el canal de televisión, pero los otros 990 agarran y cambian el canal de televisión y ponen otro para ni escuchar los venenos que tiran. Entonces, hermano, no tenemos que estarle parando a estos religiosos. Este canal de YouTube va para adelante, mire como ese cintillo que yo le puse aquí. Hazte miembro de nuestro ministerio, ¿por qué? Porque el ministerio que yo estoy, el ministerio de nosotros es un ministerio evangelístico que para predicando en los lugares más necesitados. Yo he estado predicando, hermano, en la orilla de un río. Yo he estado predicando en diferentes lugares, hermano, míreme, sin ninguna preventa. Hacenme ponerle varias fotos para que ustedes vean los lugares donde yo me muevo predicando la palabra, hermano. Miren, lugares muy humildes. Gloria al Señor. Y eso ha sido tremendo, la campaña. Y yo sé que este video de Juan Carlos Arrigan me ha motivado aún más, me ha motivado aún más a buscar de la presencia de Dios y a no parar a los religiosos. Mire, esto fue en Ecuador, hermano, mire qué presencia se siente ahí. Gloria al Señor. Mire, 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 mireme. Y Dios haciendo cosas sobrenaturales, hermano, en Ecuador. Gloria al Señor. Dios me va a hacer, Dios me, mire, Juan Carlos Arrigan me activó, mi hermano. Juan Carlos Arrigan me activó tremendo, 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 gloria al Señor. Tremendo, Juan Carlos Arrigan me activó, hermano. Eso es un buen consejo que él me dio. Y yo voy a seguir para adelante, porque vamos a seguir para adelante en este ministerio, hermano, y no nos vamos a detener. Por eso estoy, hermano, convocando siempre para que oremos. Y me están atacando el canal de YouTube ya los envidiosos. Gloria al Señor, me lo están atacando. Mírate a otra foto. Esto fue en República Dominicana. Es una campaña evangelística que damos, hermano, gloria al Señor. República Dominicana fue esto, en un lugar llamado San Juan de la Maguana. Gloria al Señor. Para que ustedes vean que nosotros no estamos sentados. Es trabajando para el Señor. Gloria a Jesús. Es trabajando para el Señor. Mire, vamos a poner esta otra foto para que ustedes vean la campaña evangelística que estamos dando. Gloria al Señor. Que nosotros no estamos nada más aquí en YouTube. Nosotros nos movemos a los lugares más necesitados a predicar, hermano. Mire, esto fue en Colombia. Esa fue en Colombia, hermano. Gloria al Señor. Mire cómo se siente la gloria del Señor. Y Dios libertó gente ahí. ¡Ush! Tremendo. Gloria al Señor. Juan Carlos Ariga me ha motivado aún más. Me siento más motivado. Eso fue en Colombia, hermano. En un lugar llamado Córdoba. Gloria a Jesús. Eso fue tremendo, tremendo, tremendo. Gloria al Señor. Mire, otra campaña más. Déjame ver. De Colombia también esta. en un lugar llamado Sahagún, Córdoba. También Colombia. Gloria a Jesús. Sahagún. Sí, esto fue en Sahagún. Mírenlo ahí. En Sahagún. Son campañas evangelísticas que nosotros estamos dando. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo, hermano. Mírenlo ahí. Campaña evangelística en Sahagún, Córdoba. Esto fue en Colombia. Gloria a Jesús. Vamos a seguirle poniendo. Vamos a seguirle poniendo, hermano, para que ustedes se sigan motivando y se una a nuestro ministerio, hermano, porque para eso es que estamos. Gloria a Jesús. Jesús. Ah, también en Haití. Miren, 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 miren como yo me muevo a Haití. La campaña. Esto fue ya de día que los niños me estaban esperando. La campaña la daba en la noche. Mírenme, esto fue en Haití. Haití, miren cómo están los niños ahí, hermano. Esperando que una mano amiga vaya por allá a llevarle una bendición a los haitianos. Ahí estoy con todos los niños. Pueden buscar ese video en YouTube. Evangelista Willy para ver de misión en Haití. Va a ver la campaña cristiana que estamos dando también en Haití, hermano. Yo sé que Dios va a seguir moviendo gente y va a tener gente junto conmigo trabajando. Eso yo lo sé, hermano. Por eso estamos tranquilos también levantando el canal de YouTube para que el Señor siga bendiciendo, hermano, este ministerio de una manera muy especial. Y para eso es que estamos, para echar para adelante, porque no nos vamos a detener, hermano. No nos vamos a detener. No nos vamos a detener. vamos a seguir trabajando para adelante en el ministerio evangelístico. Gloria al Señor, porque yo sé que Dios tiene cosas grandes para sus siervos. Todo aquel que se quiera unir a nuestro ministerio se puede unir, hermano. Gloria al Señor, porque yo sé que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Mira esta otra foto, un variado de campaña evangelística en diferentes naciones, en diferentes pueblos. Ahí está, hermano. Dios, mire, me tiene moviéndome. Yo no estoy perdiendo tiempo, si usted lo sabía. Si usted no sabía, yo no estoy perdiendo tiempo. Yo estoy trabajando siempre para el Señor. A mí nadie me para, hermano. Gloria a Jesús. Dios nada más me detiene cuando yo palta su presencia. Gloria a Jesús. Cuando yo palta su presencia, nada más Dios me detiene, hermano. Entonces, hermano, ¿por qué yo le enseño esta foto? Para que usted se motive y se una a nuestro ministerio, que ha sido de gran bendición en las naciones. Mira, esta otra gira de campaña también en Ecuador, hermano. Ush, Dios va a seguir haciendo cosas tremendas. Gloria a Jesús. Dios seguirá haciendo cosas tremendas en nuestro ministerio. Gloria a Jesús. Recuerde que si quieren escribirme por WhatsApp me pueden escribir al 311-395-4354 número colombiano que hay mucha gente que me están escribiendo por WhatsApp y estamos hablando. Gloria a Jesús. y allí ha sido de bendición ya varias conversaciones que he tenido con muchos siervos y muchas siervas de Dios. Gloria a Jesús que nos están escribiendo por WhatsApp. Gloria a Dios. ha sido de gran bendición, hermano. Mucha cruzada evangelística también que hemos dado. Déjeme ponerle una, la cruzada evangelística que hemos dado, hermano. donde Dios se ha manifestado de una manera muy poderosa. Mire, mucha cruzada evangelística que ha sido de gran bendición para las naciones y seguiremos moviéndonos porque tenemos proyectos ahora, hermano, de ir a Perú y también tenemos proyectos de ir a México. Yo sé que cuando yo vaya a México voy a tener que durar más de un mes, un mes o más de un mes porque yo sé que tengo que ir a Tamaulipa, a Tampico, a muchos lugares. Yo sé que porque hay mucha gente que me están esperando allá, Gloria al Señor. Y va a ser de gran bendición esa esa gira para México. Estamos esperando que la, o sea, que los problemas del COVID bajen un poco después que Dios entonces seguiremos predicando, hermano, en las naciones. Aunque en Colombia y Ecuador ya hay muchas cosas abiertas que se está predicando ya porque cuando yo fui a Ecuador estaba predicando y las autoridades no molestaban tanto. Claro que usted tiene que tener su tapabocas y también un tase de alcohol en las manos y ya ellos, la autoridad no tiene problema con la autoridad en Colombia también le está dando mucha libertad al evangelio ya. En usted teniendo su cubrebocas y su alcohol usted no tiene ningún problema. El pastor puede abrir la iglesia siempre y cuando cumpla la norma usted me entiende las normas que le están dando las autoridades claro está que no podemos tampoco violentar la norma. Entonces hermano gloria al Señor Juan Carlos Jari que es un gran hombre de Dios que ha motivado a muchísimas personas a buscarle la presencia de Dios y está hablando de Tibi Joshua que Tibi Joshua fue un gran ser humano fue un gran hombre de Dios ayudó a la gente espiritual también le dio comida regalaba apartamentos un ministerio a otro nivel el problema es que el diablo va a criticar como quiere usted tiene que entender que Satanás no va a estar tranquilo oye lo que dijo Juan Carlos Jari Juan Carlos Jari dijo que si tú no quieres que hablen de ti quédate en tu casa acostado o siéntate en una silla en tu casa e inmediatamente tú determine trabajar para Dios inmediatamente Satanás te vas a perseguir se le va a meter a muchos supuestos cristianos para perseguirte entonces gloria al Señor a Jesús todo estaba bien después que llegó la unción de Dios en él y la unción del Espíritu Santo en él que empezó a predicar empezaron los fariseos los abuceos los escribios los problemas empezaron el diablo a perseguirlo José estaba bien hasta que empezó a soñarse de que iba a triunfar de que iba a ser un triunfador desde que empezó de una vez empezaron a decir los problemas de una vez hermano la cosa es así los discípulos cuando estaban pescando que no estaban trabajando para Dios todo estaba bien desde que empezaron a hacer el trabajo del Señor empezaron la persecución empezó el problema inmediatamente empezó el problema David estaba tranquilo matando ovejas desde que lo ungieron para algo poderoso empezaron la persecución que hasta los mismos hermanos se levantaron esto siempre es así hermano esto siempre es así esto siempre es así hermano o sea el mismo Saúl se le levantó que lo quería matar usted no quiere que los bautistas los fundamentales los reformados los fundamentales si usted quiere si usted no quiere que hablen de usted que es en su casa sentado inmediatamente usted empieza a trabajar y empieza a llenar los estadios llenar los coliseos empieza a trabajar en los barrios como hago yo que trabajo en los barrios me meto en los barrios en los lugares más malos de drogadición empiezo a predicarle hermano inmediatamente empiezan los problemas empiezan a atacar mire hermano yo le dije a mucha gente que aquí en este canal de YouTube queremos gente de poder gente de autoridad gente que quiera la presencia de Dios no queremos gente que venga a criticar míreme este canal de YouTube tiene un filtro yo le estoy diciendo tiene un filtro que no todos los comentarios serán aprobados el que vino para acá tira maldiciones tira insultos hermano no se le va a aprobar su comentario váyase para otro canal de chisme porque aquí no queremos chimosos aquí queremos gente que quiera la unción gente que quiera el poder de Dios gente que quiera evangelizar gente que se quiera unir a nuestro ministerio como dice ahí el letrero gente que se quiera unir a nuestro ministerio hermano a interceder a orar por lo necesitado a irse conmigo a predicar para ti que quiera llamarme en su en mi website y dígame Willy Pavel quiero irme contigo para ti a predicar venga que yo lo recibo quiero irme contigo tal vez para Colombia venga que yo lo recibo yo soy humilde siempre y cuando usted te firme claro está en los caminos del Señor ven que o me dice quiero que predique en Ecuador yo te mando a predicar para Ecuador quiere predicar para México yo te mando a predicar para México gracias al Señor Dios nos ha entregado a la nación y a nosotros y tengo contacto en la mayoría de los países de América Latina gloria al Señor muchos pastores me conocen y por eso estamos levantando este canal de YouTube para las cosas que nosotros estamos haciendo por cualquier país publicarlas aquí para que ustedes vean que nosotros no estamos hablando mentiras somos gente seria gloria al Señor Juan Carlos Harrigan ya no vive en República Dominicana él se fue para Kansas City de campaña y de por allá se quedó patoreando y Dios lo ha bendecido por allá de una manera muy especial Dios lo ha bendecido a él para allá tiene su iglesia puso una congregación allá o sea Dios lo puso al frente de una congregación en la palabra dicha porque la iglesia es del Señor tiene los hijos y su esposa para allá y está fluyendo por ahí entonces de Kansas City que él se mueva a predicar para varios países y para varios estados de Estados Unidos y yo desde Colombia pero ahora estoy en República Dominicana gloria al Señor entonces nuestro ministerio evangelístico ha sido de gran bendición mira cuando nosotros estuvimos en Ecuador ahora fueron muchas bendiciones que la gente recibió para allá mucha campaña mucha campaña yo duré un mes completo en Ecuador un mes completo predicando muchos pastores pobres le predicaban que no me den ofrenda mejor le daba yo a ellos gloria al Señor este año fue un año tremendo para mí y el año pasado completico también de predicaciones por diferentes pueblos diferentes ciudades tremendo también cuando yo voy a Haití hay mucha necesidad hermano que hay mucha gente que quiere que se le predique pero ahora como le estuve diciendo tenemos proyectos para México y para Perú hasta ahora si Dios cambia la cosa nos dejamos dirigir del Señor porque el Señor es que sabe entonces hermano puede poner su petición de oración en los comentarios gloria al Señor déjame ponerle el video de Juan Carlos una foto de Juan Carlos Harrigan para que ustedes vean en el video que él habló lo que habló en este video gloria al Señor míreme ese video está ese video está en Facebook usted pone en Facebook Pastor Juan Carlos Harrigan y ahí va a encontrar ese video donde él está hablando todo lo que yo estoy hablando pura realidad pura verdad entonces él dice la calum y la murmuración la están haciendo contibillosa pero también la harán con él dijo él y la harán conmigo y la harán contigo porque el religioso porque el envidioso nunca va a estar conforme el envidioso nunca se conforma dijeron que Steve y yo eran un ladrón que era un estafador que era un hereje que se estaba beneficiando de los pobres sacándole el dinerito el dinero como hay evidencia hay cientos de videos ya de la obra que Steve y yo hacían cuando había un terremoto que ayudaba a los pobres a los hambrientos los a los hambrientos le daba comida pues entonces saltan con el cuento ahora porque siempre le buscan la contraria esto no es por obra para que nadie se gloríe como dice Juan Carlos Harrigan porque como era un estafador según ellos era como como Dios le tapó la boca con los videos que están surgiendo por las redes sociales de que él no es un estafador que mejor ayudaba a los pobres y estuvo dándole que come a miles de gente pues ahora esto no es por obra ahora están diciendo los envidiosos que esto no es por obra para que nadie se gloríe y que Pablo Escobar daba comida y que los narcotraficantes dan comida porque yo sé que es una envidia que ni como ya les refutaba en los videos solo que andan por las redes sociales les refutó la parte cuando ellos decían que supuestamente era un estafador porque los videos están dando evidencia que no ahora lo quieren aplatar que Pablo Escobar daba comida que el tediosa no se va a salvar por eso pero como vieron que en otros lugares estuvo dando más comida pues ahora sale ya como no saben lo que van a decir porque ya no saben qué inventar ahora está diciendo pues él no tiene la unción porque él no lo sana a toda esa gente que están ahí o sea todo lo que le estaba dando comida porque no ahora para que le bajen millones de dólares porque la gente va a criticar como quiera los envidios tienen que entender que eso es un demonio la envidia es un demonio que tiene es un demonio que esa gente tiene entonces qué pasa que los bautistas esas congregaciones bautistas que son gente cerrado de mente no tienen poder no tienen autoridad los reformados y los fundamentales esa gente hermanos tienen envidia porque ellos quieren posicionarse como la gente como la iglesia mayor y más importante en el mundo y quieren posicionarse en el primer en el salón de la fama como la iglesia verdadera donde ellos donde eso no es así ellos tienen que orar y ser humildes para que Dios levante predicadores mundiales entre ellos y sea la misma evidencia que los lleve a posicionarse mundialmente como estamos nosotros los evangélicos peste cotales mundiales que la iglesia católica construye el poder político que tiene apoyado con nosotros porque ellos tienen poder político pero nosotros tenemos el poder espiritual cada vez que se endemonia una persona que está poseída los familiares impíos no van donde los católicos no van donde el sacerdote a quien vienen a buscar Willy para ver para que eche el demonio fuera con la autoridad del señor en el nombre de Jesús le digo sal fuera y se va entonces hermano esto es una envidia que se ha levantado como le dije yo un tipo por ahí un señor deja de estar criticando a ti Villosua ponte a trabajar para Dios dime que tu haces cuando reviso su canal de Youtube no hay nada murmural y criticar entonces nuestro canal de Youtube tiene más de 700 videos abajo te empieza a buscar para abajo para abajo para ver toda la campaña que yo he estado dando en diferentes lugares y eso que hemos predicado en muchos lugares que no se ha grabado mireme yo el domingo este domingo que paso prediqué un mensaje poderoso en una iglesia esa iglesia recibió ese mensaje con gozo una unción y una edificación del mismo Espíritu Santo entonces mientras yo estaba aquí en mi casa estaba turbado porque yo quería predicarle un mensaje otro mensaje porque yo pensaba que este mensaje que yo tenía preparado ellos no lo iban a entender pero ese era el mensaje que yo tenía para ellos entonces voy a cambiar el mensaje porque ese mensaje yo porque era el mensaje era un mensaje profundo había que escudir la Biblia para entenderlo pero que el Espíritu me decía este que tu vas a predicar este que tu vas a predicar no yo aquel no este que tu vas a predicar me decía el Espíritu Santo no yo aquel porque aquel lo van a entender y no yo este que voy a predicar y el Espíritu Santo no este que tu vas a predicar bueno y seguía ahí y sería ese el mensaje y le dije pues señor si tu quieres que yo le predique ese mensaje a la iglesia que tu quieres que yo le predique pues pon en el corazón de ellos entendimiento sabiduría para que ellos lo puedan entender y así mismo fue cuando empecé que leí la Biblia que empecé a detallarle versículos la base bíblica en la introducción lo entendieron cuando empecé a emitir el mensaje que Dios me dio empezaron a entender la gloria al Señor y Dios me sacó en victoria de ese problemón que yo tenía ahí frente a una multitud de personas y yo en la plataforma ahí asustado pensando que no lo iban a entender pero después yo vi que el Espíritu Santo empezó a tratar con ellos con la gente la gente empezó a motivarse la gente empezó hermanos a recibir la palabra del Señor eso sí que lo reprendí fuertemente porque yo soy una persona que no me gusta la charlatanería yo empiezo a reprender si Dios me dice que reprenda reprendo y cuando yo empecé a reprender hermano la gente se gozaba porque sentía que era el mismo Espíritu Santo que le estaba hablando no se pudo grabar este mensaje porque a la cámara profesional mía le falta un cable y ese cable que mandó la boca para Estados Unidos por eso no no se pudo grabar pero si lo hubiésemos subido en este canal de YouTube ese mensaje yo sé que iba a edificar a muchos de ustedes lo iba a edificar entonces hermanos Juan Carlos Harrigan un hombre apasionado por Dios yo le doy un consejo a mi hermano Juan Carlos Harrigan y el consejo que yo le doy a él háganselo llegar es que no esté cancelando cuentas de YouTube que deje que todo el mundo suba su video para su canal de YouTube porque él tiene que entender que no eres tú Juan Carlos Harrigan que tiene que promocionarte tú tienes que promocionar el Evangelio no promocionar tu nombre promocionar el nombre de Jesús y si todo el mundo quiere subir video para tu canal para el canal para el canal de YouTube de otras personas pues déjalo mira lo que pasó con TV Yosua en primer lugar Dios permite que le cancelen todo su se le eliminen su canal de YouTube y después se muere y andan miles de videos de TV Yosua mírame despatriado por todos los lugares y todo el mundo montando esos videos en su canal de YouTube si tal vez Dios no permite que le eliminen su canal de YouTube y la gente empieza a subir video ahora en su muerte los administradores de su canal de YouTube estuvieran mandando reclamo a todo el mundo y estuvieran mírame reclamando video y eliminando canal de YouTube ajeno porque están cogiendo material de TV para subir los canales ajeno pero Dios permitió que primero le cancelaran el canal y después mírame Dios se lo lleva después que Dios se lo lleva ahora andan todos los videos bendiciendo a millones de gente porque a través de este canal de YouTube yo estoy subiendo esos videos de TV Yosua y la gente está siendo bendecida y anda uno por las redes sociales usted está subiendo demasiado videos de YouTube o sea él me está cuestionando que yo soy un idólatra que yo no tengo que estar subiendo videos de TV Yosua y está enojado el hombre ahí le digo yo el canal de TV Yosua lo cancelaron y yo voy a subir todos los videos que yo puedo en mi canal de YouTube para que el diablo se explote aunque tú te enojes le dije al tipo y aunque se enojen los brujos estos videos de TV Yosua no van a desaparecer es como una herencia que nos dejaron a todos los cristianos evangélicos del mundo que subamos todos estos videos a los canales de YouTube de nosotros tú que tienes un canal de YouTube y me estás mirando sube un video de TV Yosua a tu canal no importa dale para allá que va a ser de gran bendición para tu familia tus amigos tu casa y todo el mundo entonces Juan Carlos Harrigan le envió este mensaje que mira lo que pasó con ti y yo primero le cancelan le eliminan el canal y después se muere no quiero que le pase nada malo pero él tiene que dejar que el evangelio fluya deja que el evangelio fluya Harrigan el que quiera subir un video en su canal de YouTube de lo mío que lo suba no importa tenemos que darle promoción a Dios no a la gente amén hermano pues Dios le bendiga mucho Dios le guarde hermano suscríbanse a nuestro canal activen la campanita me pueden escribir por whatsapp 311-395-4354 número colombiano que siempre estaremos siempre siempre para contestar su llamada Dios le bendiga Dios le guarde y hasta la próxima